A que sale y me revire, a que sale y me revire, con un poco, un poco de primo, la experiencia sin coincide, lástima que quieran tíde. La experiencia sin coincide, lástima que quieran tíde. Yo no sé qué es lo que viste, dándeme un pantalón, bótame un goberón, bótame un bombayón, yo no sé qué es lo que viste, lo que importa es que cayó. Yo no sé qué es lo que viste, yo a Dios te lo he querido, yo a Dios te lo he querido, yo a Dios te lo he querido. En invierno y en verano Oye que muchacho usa Usa es un bombachojo Y es que culo de cachojo Yo no se que es lo que tiene Yo no se que cuando tiene Oye que ese negro maluco Usa un mameruco Oye que esta Ibasito El usa un ruido Este majo es señor ¿Dónde esta inunda señor? Mi compadre del acordeón Mi compadre del acordeón El no crea que el es ciego Lo que pasa es que este cree Que el es un mujeriego Ahí va Aquí está aquí mi amigo Él se echa un golgo No crea que usted es el gallo Él se echa tres polvos ¡Ey! ¡Ey! ¡Gayos! 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 ¿Te vino la polla? ¡El hijo prodigio de la coerción, Julio Martínez! 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 ¡Oye, cánsate, cánsate! ¡Ese hombre tiene como cinco veces! ¡El hijo prodigio de la coerción, Julio Martínez! 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 La vieja Ramírez La vieja Ramírez Haciendo una bonitería Lástima que digo Haciendo una bonitería ¡Eh! ¡Eh! ¡La manía! ¡Con mucho gusto! ¡La manía! ¡La manía! ¡Con mucho gusto! ¡Con mucho gusto! ¡La manía!